Hola y muchas gracias por estar aquí en este nuevo episodio del podcast de InnoCabi, donde hoy estoy yo solo porque quiero hablarte del libro 30 errores que matarán tu negocio, que es el libro que he escrito recientemente. Y quiero hacer un episodio especial sobre este tema, sobre los errores, porque últimamente estoy viendo muchos. La mayoría de ellos aparecen en el libro y son relativamente sencillos de corregir, si te das cuenta, lógicamente. Hay otros que son un poquito más difíciles y hay algunos que son básicos de cualquier emprendedor, que es muy normal que se comentan cuando empiezas con un negocio o empiezas o quieres lanzar una nueva línea de negocio, aunque lleves mucho tiempo con tu empresa, cuando quieres lanzar algo nuevo. Y por eso me parecía interesante, aparte de hacer un episodio, lógicamente, para hablar de mi libro e intentar que lo compres, porque creo que te va a dar un montón de pistas y un montón de herramientas para que mejores tu negocio o futuro negocio. ¿Por qué? Porque son 30 capítulos hablando de 30 errores muy habituales y además con una serie de preguntas que te puedes hacer para intentar evitarlos, lógicamente, antes de cometerlos, que sería un poquito la gracia. Cuando hablo de errores, a veces me preguntan ya y porque tú me lo cuentes, yo lo voy a evitar. Pues generalmente es difícil que puedas evitar todos los errores que otra persona que te los está contando, bueno, pues es difícil que consigas evitarlos, ¿no? Por mucho que yo te los cuente. Pero sí que es interesante hacer el ejercicio de reflexionar, de saber qué errores son muy habituales, que es muy probable y muy posible que tú también los puedas cometer, tanto ahora como en el futuro. Conocerlos te ayudará y sobre todo te ayudará reflexionar sobre algunas cuestiones, algunas preguntas que te permitan saber si estás en el camino de cometer ese error o si, bueno, pues por la razón que sea, has sido más listo que yo en ese proceso y lo has evitado, ¿no? O lo estás evitando. Además, el libro reúne esos 30 errores. Una pregunta habitual que me hacen es ¿cómo has conseguido reunir 30 errores? Bueno, lo difícil ha sido seleccionar solo 30. He cometido muchos errores, he visto muchísimos errores, tanto en proyectos en los que he trabajado como en emprendedores a los que he ayudado, en empresas a las que, bueno, he asesorado a lo largo de estos últimos años y de todos esos errores, pues creo que es muy interesante reunir un número de 30 que al menos son los más habituales y los que generalmente solemos cometer. ¿Esos errores pasan? Bueno, tampoco te voy a destripar aquí el libro porque sí que me parece muy interesante que lo leas, que te detengas en cada episodio, en cada capítulo, en este caso, que te detengas en cada una de las preguntas que, bueno, que yo hago en cada uno de esos capítulos y sobre todo me parece interesante este episodio porque el libro viene acompañado de un regalo que lo voy a hacer a todas las personas que estén dentro de mi newsletter el día 6 de marzo. No sé cuándo escucharás este episodio porque se quedará ahí, lógicamente podrás comprar el libro. Sí que te recomiendo porque el libro va a ser una llave que va a abrir diferentes puertas, diferentes opciones, diferentes sesiones de formación. Entonces el libro sí que es interesante que lo tengas porque te abrirá diferentes puertas. Pero ya te digo, si estás en la newsletter de InnoCavi antes del 6 de marzo, vas a recibir un regalo a través de la newsletter, lógicamente, y espero que te ayude a mejorar tu negocio como me ha ayudado a mí. Es un regalo, es un vídeo en concreto donde hablo de una estrategia muy interesante que nos ha permitido captar suscriptores a un precio cero y con un altísimo porcentaje de que sean compradores de nuestro producto. Es una estrategia que hemos llevado a cabo en SIL. Si acabas de aterrizar aquí en este podcast hoy por primera vez, pues yo además de estar en InnoCavi y de hacer estrategias de marketing, SEO y email marketing, que es a mí lo que más me gusta dentro del marketing online, tengo un club de emprendedores que se llama el Club de los Ágiles, donde en breve lo lanzaré y donde nos juntamos personas que tenemos negocios, que queremos potenciar esos negocios y que además tenemos una mente ágil y queremos hacer muchas más cosas de las que hacemos ahora y queremos unirnos con otros emprendedores para desarrollar y potenciar nuestro negocio. Ese es el club, eso es InnoCavi, eso es lo que hago aquí, además de escribir este libro sobre los 30 errores que matarán tu negocio, también doy formación en metodología Lean Startup y marketing online y luego tengo un e-commerce con otros tres socios que se llama SIL, donde es una marca de cosmética natural enfocada a intentar frenar la caída del cabello y revertir los efectos de la alopecia androgénica, es decir, personas que se van quedando calvas poco a poco, que van perdiendo pelo, que notan que se les afina y tal. Tenemos un e-commerce con productos propios, las fórmulas las elabora uno de mis socios, que es Albert, y es fabricación en España y bueno, es un e-commerce que estamos potenciando, que estamos probando un montón de estrategias, que estamos haciendo inbound marketing, que estamos haciendo muchas estrategias de marketing online, estamos probando muchos canales y entonces fruto de todos esos experimentos, esas estrategias que nosotros vamos haciendo poco a poco, pues bueno, hay algunas que nos funcionan muy bien, otras que nos funcionan y otras que no nos funcionan en absoluto. Entonces, hay algunas que nos funcionan muy bien y que, bueno, pues yo las cuento en InnoCabi, en algunas formaciones he hablado de ellas y en este caso, en el bonus del libro, pues hablo de una estrategia que nos ha funcionado muy bien para generar contactos para la newsletter con una altísima probabilidad de que se conviertan en clientes y además a coste cero o prácticamente cero. Ese es el bonus que regalo si estás, si has comprado el libro, tanto en formato e-book o en formato papel y estás en la newsletter el día 6 de marzo. El libro sale el 26 de febrero, ahí las personas que lo hayan comprado en preventa, porque a día de hoy que estoy grabando este episodio cortito sobre el libro, las personas que lo hayan precomprado lo podrán descargar el día 26 y además el día 26 de febrero de 2024 también se podrá comprar ya en papel. Así que es un libro muy interesante, ¿qué voy a decir yo? Donde hablo de cometer errores, donde hablo de estrategias que te van a ayudar a no cometer esos errores que la mayoría de emprendedores cometemos, es un libro donde hablo de estrategias de segmentación, donde hablo de diferentes casos, ejemplos y experiencias que yo he vivido o personalmente o muy de cerca y que te ilustran cada uno de esos capítulos y que, bueno, además de ser una lectura que te ayude en tu negocio, pues lógicamente he intentado que sea una lectura que te aporte cosas y que además te divierta. El prólogo lo ha escrito Rosa Montaña, solo por eso ya merece la pena y si además te digo que el epílogo lo ha escrito Isra Bravo, pues entonces doblemente. Es un libro que parece un sándwich, ¿no? Y en este caso el pan de arriba es tan rico como lo que está dentro y tan rico como lo que está abajo. Así que tanto el prólogo de Rosa como el epílogo de Isra Bravo, como la parte que me toca a mí, pues creo que merece muchísimo la pena. Así que te animo de verdad a comprar el libro, a disfrutarlo y sobre todo a tener en cuenta que es una llave que abrirá diferentes puertas y que si estás dentro de la newsletter de InnoCavi conocerás cuáles son todas esas puertas poco a poco a lo largo de este año 2024 que iré despejando algunas incógnitas poco a poco. Así que nada, no quiero alargar más este episodio cortito donde, repito, venía a hablar de mi libro. Así que nada, autopromoción que no suelo hacerlo habitualmente, pero hoy me apetecía porque creo que la ocasión lo merece. Recuerda, 30 errores que matarán tu negocio, un libro que te ayudará a mejorar tu negocio. Te divertirá, además de que conocerás un montón de experiencias y podrás leer el prólogo de Rosa Montaña y el epílogo del gran Isra Bravo que, vamos, no dan puntadas sin hilo y te aseguro que merece la pena hasta la última coma. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y, sobre todo, que te aporte herramientas, estrategias y casos prácticos para poder aplicar a tu empresa. Y recuerda que si quieres lanzar una nueva línea de negocio al mercado en tu empresa, en Innokavi.com te puedo ayudar con formación y asesoramiento para aplicar creatividad, Lean Startup y las estrategias más innovadoras de marketing online. Contacta conmigo en Innokavi.com y hablamos.